...y observando el avance de obra, fiscalizando el hecho de cómo se están impulsando este importante proyecto para las riberas del río Esmeralda. 50 años o algo más de que nuestra gente ha estado pisando lodo. Hoy con la presencia de nuestra compañera alcaldesa, la ingeniera Lucía Sosa, se viene a reivindicar este importante sector, no solo con la obra de la acera, bordillo, el adoquinado, sino también con un importante proyecto como es el estadio de fútbol de aquí, de la cancha de la 5 de junio, Puerto Limón, Palmar, y todos sus barrios aledaños como Bellavista Norte, Nueva Esperanza Norte, que conjugan y participan en la Liga Barrial. Ahora ya no solamente va a ser para la Liga Barrial, sino también seguramente para las escuelas de fútbol, porque esta cancha contempla alumbrado público, eso va a significar que también se va a poder jugar en horas de la noche, eso también va a significar dinamizar la economía venida menos en este sector, es decir, una obra pública que tiene un valor agregado que es la dinamización de la economía del sector, y también potenciar la cultura del deporte, que es característica de los moradores de las riberas del río. Ok.